Yo no entreno glúteo, eso es de chicas, pero por favor. Mucha gente entrena por estética y por que le vean bien, ¿no? Pues si entrenas por eso, entrenas glúteo. ¿Por qué no estás entrenando glúteo? Es un músculo que a las mujeres les gusta. Y hombres, ¿a quién peras? Una de las razones por las que hago este vídeo es que la gente se piensa que en la calistenia, que al entrar con tu propio peso corporal, no puedes hacer casi residuos de pierna. Que solamente puedes hacer sentadillas o zancadas y ya directamente, para aumentar la intensidad, tienes que ponerte peso. Muy buenas animales y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os voy a comentar cómo va mi hombro. La verdad es que bastante bien, he recuperado mucha movilidad desde entonces, desde hace tres semanas, que es cuando me deluxe el hombro. Si no has visto ese vídeo, te recomiendo que lo veas para que así sepas que me ha pasado. Y básicamente hoy os traigo una selección de ejercicios de pierna, que es lo que puedo entrenar ahora mismo. No quiero entrenar el torso porque hay un 90% de probabilidades de que se me salga otra vez, básicamente por mi edad y por el tipo de lesión. Con lo cual es mejor no hacer torso. Yo me voy a esperar a la rehabilitación, porque antes me tengo que hacer una resonancia magnética para ver si hay un daño articular. Y ya más tarde, pues empiezo con un trabajo de bandas elásticas y demás para que mi hombro se recupere y volver a los entrenadores de antes. Estoy un poco limitado a la hora de vídeos, pero no pasa nada porque siempre hay algo en mi cabeza que puedo traer y eso no es excusa. Así que vamos allá. Empezamos con el vídeo. La pierna no es nada tocada por los calisténicos, no es nada entrenada ni trabajada por algunos, algunos calisténicos, otros sí que la trabajan. Yo soy de los que no las trabajan mucho, pero sin embargo sí que salgo mucho a correr, a andar. No es que eso ya sirva como sustitución a un entrenamiento de pierna. Las podrías tener más fuertes entrenando específicamente. Ya depende de si te quieres centrar más en pierna o no, de trabajarla más o menos. En el vídeo de hoy voy a distribuir varios ejercicios según qué área esté enfocada en trabajar. Es decir, por ejemplo, en la parte anterior encontramos los cuádriceps y los tibiales. Pues esa va a ser la primera parte, los ejercicios que se enfoquen más en esa zona. Y la segunda parte va a ser la de los ejercicios que se involucren más en la parte de los glúteos, de los tibiales, de los gemelos, tífidos, electores espinales y oblicuos externos. La parte trasera del cuerpo. Primero la parte delantera y luego la parte trasera. Así vamos a dividir los ejercicios. Let's go. Pinto fresquito. Vamos a empezar con los ejercicios de la parte anterior de la pierna. Y voy a deciros que el objetivo de entrar pierna no solo va a ser la ganancia de masa muscular con estos ejercicios que os voy a poner, sino también de la mejora de la flexibilidad y estabilidad. Dos habilidades que son muy básicas también, importantes a desarrollar en la calistenia. Porque nos centraremos también en el trabajo unilateral de pierna, que es una forma de meter más intensidad a la pierna. Sí que nos podemos poner peso también, lógicamente. Forma parte de la calistenia y ya no es etiquetar a la calistenia y gimnasia y lo que sea. Vamos a olvidarnos de eso. Yo tampoco quiero que este canal sea calistenia, ¿sabes? Me quiero enfocar en entrenamiento más bien. Vamos con la sentadilla, el ejercicio más fundamental. La sentadilla involucra grandes grupos musculares y eso ocasiona que se agregue hormona de crecimiento y testosterona para crecer. Voy a destacar algunos puntos, como por ejemplo que la rodilla tiene que estar alineada al tobillo, pero si no lo haces, las rodillas y se te junta, eso es una rodilla valga y estaría mal. Luego también si las rodillas se te desplazan hacia los lados, hacia fuera, pues una rodilla vara y también sería incorrectísimo que puedes lesionar. Yo te recomiendo que, bueno, si tienes ese problema, lo analices y veas cómo lo puedes mejorar, ya sea que lo puedas mejorar tú mismo o contactar con un especialista, por ejemplo. Y también, muy importante, es respetar la curvatura lumbar, la curvatura fisiológica de tu espalda. Puedes ayudarte con los brazos para mantener la espalda erguida, pero en todo momento no puedes, al bajar, hacer una retrocesión pélvica. En todo momento tienes que respetar esa curvatura. A la hora de ver qué musculatura está implicada si abrimos más los pies o menos, pues básicamente, si los abrimos más, si hacemos una sentadilla sumo, es que nos encontramos con una implicación mayor del basto interno de la pierna y si lo cerramos, pues del basto externo. No, 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 queda gracioso en el vídeo. Sí, sí, sí. Luego dicen en el comentario, el minuto no sé qué, está el perro. Y de las sentadillas podemos hacer muchas variantes. Como veis aquí estoy haciendo una sentadilla con rotación de cadera, donde lo podéis hacer como lo estoy haciendo yo ahora, o hacéis una rotación, subís, hacéis otra rotación, subís, no como yo que hago una rotación, me voy al otro lado, subo. Hay distintas formas de hacer los ejercicios, como todo en la vida, hay distintas formas de hacer las cosas. Las sentadillas unilaterales a 90 grados las podéis hacer también a un lado primero y luego a otro, o alternando piernas. Uno aquí, una rep aquí, otra repetición aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, como queráis, da prácticamente igual. Seguramente muchos de vosotros no conocéis esta variante de sentadillas, las sentadillas sí, sí, que no me va a ser curioso, ¿no? Y lo podéis hacer como yo, con las piernas separadas, así para obtener un mayor equilibrio. Y si queréis ir a un paso más alto, juntaros más las piernas y ahí obtendréis menor equilibrio y tendréis que trabajar más esa estabilidad. Voy a explicar varias cosas sobre las zancadas, ya que igual muchos de vosotros no sabéis y desconocéis. Entonces vamos a empezar porque no tenéis que sobrepasar la puntera, la rodilla no tiene que sobrepasar la puntera del pie. Esto en las sentadillas es un mito y no pasa, porque si no, no puedes realizarla. Como prueba, para comprobarlo, quiero que te pongas contra tu pared, intentes juntar los pies a la pared y bajar sin tocar la rodilla a la pared. Inténtalo. Pero en caso de la zancada, sí es verdad que mejor no la hagamos porque podemos hiperflexionar el tendón rotuliano y eso puede lesionarnos. La apertura de las piernas tiene que estar abierta frontalmente y pues una distancia cómoda básicamente para que cuando flexionemos la pierna trasera esté al nivel de la cadera o posteriormente a ella. Luego también hay que tener cuidado con el cuello, tenemos que tenerlo en neutro, no podemos hiperflexionarlo, cuidado con las cervicales ni hiperextenderlo porque luego nos pasará factura. Y luego hay muchas variantes de saltos, todos esos ejercicios de saltos en los que flexiones la rodilla y demás involucra el cuádriceps y lo que es la parte anterior de la pierna con lo cual ya sabéis si queréis entrenar cuádriceps. Para todos los que queréis pistol squat, mira, yo os recomiendo que empecéis por progresiones. Primero tenéis que hacer la de sentarte en algo que esté más o menos elevado, luego vas bajando la altura y después la haces asistida. Te apoyas a un palo, bajas y modulas esa intensidad de agarre al palo en función de tu nivel. ¿Quieres implicar mayor esfuerzo? Pues agárrate menos, ¿aplica menos intensidad al agarrarte? ¿Quieres ayudarte más? Aplica más intensidad al ayudarte y ve bajando el brazo, desplazándolo a medida que vas bajando. Si quieres hacerlo más difícil, no lo desplaces tanto. Ahora llega la parte posterior de la pierna. Si no la entrenamos, ¿qué va a pasar? Que va a haber una descompensación y nos podemos lesionar ocasionando problemas posturales que nos van a llevar a doler la espalda. Por ejemplo, los flexores de la cadera se van a cortar y el core va a ser menos estable. Hay que evitar también llegar de entrenar y no moverte durante todo el día. Se te van a cortar también los flexores de la cadera, estar todo el día sentado, tumbado. No vas a ser equilibrado, no vas a tener una pierna equilibrada ni simétrica, tampoco. Lo más común para ejercitar estos músculos es realizar extensiones de cadera, como el glúteo y los esquiotibiales. Son de contracción muy rápida, con lo cual, por ejemplo, a los esportistas de carreras, de velocidad, les interesa tener esa parte fuerte. Por tanto, muy importante desarrollar la musculatura esta de los glúteos, aductores, abductores, espalda baja. ¿Qué pasa? Que eso nos ayudará a tener una buena esterilización conjunto al core y una buena transmisión de fuerzas del tronco inferior con el superior. Entonces, es muy importante no me digáis eso de que, por ejemplo, muchos chicos me veis, ¿no? Yo no entreno glúteo, eso es de chicas, pero por favor. Mucha gente entrena por estética y por que le vean bien, ¿no? Pues si enteras por eso, entera glúteo. ¿Por qué no estás enterando glúteo? Es un músculo que a las mujeres les gusta. Y hombres, ¿a qué peras? El primer ejercicio son las patadas. Las puedes hacer de forma vertical, semicírculos, circular, las puedes hacer hacia un lado, eso sería ya una abducción. Y lo puedes realizar estando en plancha abdominal, por ejemplo. Y así, pues, trabajas también el core en conjunto. Trabajas más el core que estando en una posición de cuadrupedia, simplemente. Con el puente femoral lo podemos hacer de forma estándar con las dos pernas o con peso. Y también una variante que no he puesto en el vídeo es que nos podemos apoyar de una barra baja, ponemos nuestra espalda baja ahí y partimos debajo del todo y subimos. Y ahí tendremos un mayor rango de recorrido. Aparte también, el mayor rango de recorrido lo tendremos si lo hacemos de forma unilateral, elevando nuestro pie en una barra bajita también. Bajamos, subimos y ahí involucramos mucho lo que es el glúteo. Esto se suele hacer mucho en gimnasio, el hip thrust, con peso. Aunque también lo podemos hacer duro de esta forma, ¿no? Nos ponemos en una pierna y, de hecho, implicamos también tensión en el gemelo, porque nos ponemos de puntilla. Siempre que nos pongamos de puntilla vamos a involucrar mucho el gemelo. Y así un dos por uno. El ejercicio de buenos días lo podéis hacer de forma unilateral porque normal es muy fácil, a no ser que tengas peso. Si te pones peso ya no es tan fácil. Y unilateral lo puedes hacer de forma isométrica, aguantas ahí unos segundos o de forma de repeticiones. Haces bajas, subes, bajas, subes. Las ejercicios de talón son un ejercicio bastante bueno para fortalecer la pantorrilla, los músculos del gemelo y del sóleo. El sóleo es uno más pequeñito que está abajo. Tenemos que realizar la fase de inicio y del final manteniendo siempre la tensión. Es decir, tú no puedes elevar los talones y cuando bajas apoyar la planta en el suelo. Vas a perder toda la tensión. Tienes que estar durante toda esa tensión todo el tiempo. Podemos realizar desde caminar en punteras, con talones, saltar, agarrar en punteras, hacer sentades con punteras como he hecho antes. Mencionar que hay otro ejercicio que se llama curl nórdico, pero que no me he atrevido a hacer hasta ahora. Ahora estoy mucho mejor del hombro. Ya han pasado varios días desde que grabe la intro. Me pondré por aquí, si eso. Y si no por Instagram, así que sígueme por Instagram y verás el ejercicio ese que acabo de decir. Y esta sería la idea del vídeo. Básicamente podemos trabajar un día, por ejemplo, dominante de cuádriceps, de la parte anterior. Y otro día dominante de glúteos y isquiotibiales, por ejemplo. O combinarlo, ¿sabes? Tipo hacer primero estos ejercicios, luego estos. O alternarlos. Como por ejemplo, meto esto de la anterior, de la parte anterior de la pierna. Luego de la posterior, la anterior, posterior. Como queráis, adaptarlo a vuestra situación, vuestra necesidad. Y sed felices. ¡A tumbad la barra!